Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha inscrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Se viene la mejor intro de YouTube, ¿eh? Ah, sí, a ver. ¡BADFORD! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la mejor serie de la historia. No es la mejor serie de la historia, pero sí que es una serie que os están encantando en el canal porque ya tengo una serie que es la mejor serie de la historia. Estoy con Mari. Vamos a jugar dos contra dos, como siempre dos partidas. Y hoy, detalle muy importante es que Mari le dieron el rango en el último vídeo, si os habéis visto. Pues ya, spoiler del tiro, aquí lo tenéis. A Calaurel y a mí, en mi cuenta, como veis, grupo de compañero oculto, nueve victorias. Mari, solo necesito una. Así que, chicos, hoy vamos a salir de dudas. No sé qué rango me van a dar. Yo calculo que será el mismo que tú porque si he jugado todas contigo. Supongo, pero al ser yo a Calaurel, a mí me van a poner el culito bastante fino. Inferno, Cobblestone Nuket. ¡Cobblestone! ¡Vamos! Como siempre digo, chavales, es una serie que estáis apoyando un montón, así que, como siempre, reventarlo a me gusta y si es muy apoyado, pues de aquí a tres, cuatro días, como siempre, traeremos un nuevo vídeo. ¡Bueno, Mari! Comienza la partida al jolgorio y a las risas. El último... Bueno, la última vez que hemos jugado dos contra dos fue el último vídeo. De esto hace tres, cuatro, cinco días ya. Mari, susto. Susto, pero susto. ¿Te acuerdas de los Calaurel, no? Rusia es alto, Mari. Venga, voy contigo. Somos dos. Habrá uno, seguramente. No. Pues sí, estaba. Entra por el otro lado. ¡Ay! Te va, eh. Entra y sal mirando a la derecha, que está ahí. Por ahí. Vale, está en punto. Yo me he llevado susto, eh. Oye, que no se muere. ¡Joder, macho! Digo, me va a pegar la mocha al final, eh. Sí, sí. Buena, Mari. Se moría, tío. Bueno, buenísima, sí, buenísima. O sea... A ver. ¿Qué ha servido? Pues podríamos rushear largas, si quieres. Eh, chaleco, casco... Sí, chaleco, casco y su fusil. Tiene que ser un pelín más rápido, Mari. Si no, ya se... Colocan ahí de lujo. Ay, qué humo más pocho, por Dios. Ese humo... ¡Ala, ala! ¡Qué largazo! ¡Qué largazo! ¡Me ha pegado! Mari. El AK... ¡Aaah! Te iba a decir, el AK que no esté el adorno. ¡Cago en todo! No me lo puedo creer. Bueno. Yo no, yo voy a esforzar, eh. Pues yo también. Ve larga. Te meteré flash arriba. Tú corre. Ve tú por arriba, por salto. No. Y así te apoyo con flashes. Del tirón, del tirón, Mari. Tengo uno aquí abajo. Pero no lo veo nada, no veo nada. Estoy flashada, tío. Vale. A ver. Flashadísima, tío. Le he puesto fino. ¡Hola! Muy buena, tío. Creo que lleva a Tiger el pavo, eh. O sea, podemos rapeñar. Sí. Hola. ¡Ay! Toma. Que te encanta. ¿Qué hago? Tryhard. Deba a muerte, ¿no? Porque esta peña... Yo no voy a ir más por arriba. ¿Por? O sea, por abajo. Hay uno. Hay uno, Mari. Le he dado, eh. Hostia, cuidado con la peña. Me la mete a mí, tío. Hostia, se han matado entre ellos. Siempre me llevo yo la mocha, tío. No sé si me va a dar tiempo a cruzar. ¡Oh! ¡Vamos! Como se nota que quiero ser doble AK, eh, Mari. Ya ves. Quiero acabar por encima tú y yo como sea. Los últimos vídeos, amigos, jugamos partidas. O sea, merece la pena que los veáis si soy rango bajo. Porque mi único objetivo era que Mari aprendiera. Iba jugando, iba matando y yo la dejaba. Pero en esta partida, como ya depende mi rango... Joder. ¿Ha subido? Este tío... Este tío... No, no ha subido. Este tío me da... Me da unas hostias. ¿Y tú crees que va a subir? Sí. Puede ser para pillarte por la espalda, ¿no? ¿Detrás? ¿Bueno? Lo del disparito es súper importante, Mari. Aunque te parezca que no. Pero no... ¡Vamos! Hostia, buenísima, eh. Oye, te la estás sacando, ¿eh? Voy muy fuerte, Mari. Muy fuerte. Esta serie de Mari va a ser tu global poker. Que sí, que hoy voy a tryhardear solo una primera hasta que me den el rango. Una vez que nos den el rango, Mari, la segunda partida... De hecho, como vamos sobramos, dale caña, venga. Nos habrá oído ya. ¿Asomamos los dos a la vez? Hostia, cómo te ha puesto. Mira lo que siempre me da, tío. Paso. Me voy por larga. Voy a cinco de vida. Ay, mi madre. Otro, otro que lo tienes en larga, ¿eh? Entrando. No creo que sepan que estoy aquí. No me la puedo hacer con 20 de vida. Ay, no me lo creo. Vale, te cuento. Ahí no te puedes asomar corriendo recto. Porque te ve el antes. Ve antes tu cabeza. Entonces, tienes que acercarte a Gachao. Y asomar del tirón, ¿sabes? Por larga. Chavales. Voy a meter un fuego. Voy a deciros, tío, que os habéis quejado un montón en el último vídeo de mi rango. Yo no soy evidentemente este rango. Acabo de escuchar un tío con AWP. Vale. Pues. ¡Espalda, espalda, Mari! De verdad. La primera vez que no subo arriba y me ocurre esto. Ve larga también y tira mierdas en larga, ¿vale? Es la última. O sea, tienes que comprar todo lo que puedas. Y me lo voy a pasar pipa con el sinvergüenza este. Voy larga, me ha dicho, ¿no? Vale, sí. Que entre. Va a flipar. Tira alguna mierda o algo, Mari. Bueno, bueno. Me estaba esperando con AWP. Ahora no va a sonar, ¿en serio? Estoy jodido, ¿eh, Mari? 8. Ay, esa sombra del pájaro. Está arriba. Lo tienes arriba, ¿eh? Ahora esto ya es otra cosa. ¡Ay! Me la hace y me da la doble. 87 en 3. Estaba muerto. ¡Fuck! Que se han puesto super tryharders, Mari. Sí, están a tope, ¿eh? 0-8 voy yo. Claro, es que esta peña te saca mucho level, ¿eh? Muchísimos. ¡Ay! ¡Súper rollo! ¡Tu estreno! Esto es una mierda. Ya te lo digo. Estoy amargadísima ahora mismo. Vale, vente a punto. Vente a punto conmigo. Cúbrete o de larga o de salto. Y de lo que te cubres es lo que no tienes que cubrir. Vale, de salto. Vale, pues entonces pilla larga. Si te cubres de salto... Está aquí. Vale, píralo tú. Yo que no sé. Está los dos, está los dos. A uno va tocadísimo, ¿eh? Ahí. Ya tocaba, ¿eh? No sé cuántas veces le he tenido que... ¡Dar sinvergüenza! Si quieres píate escopeta. La mag 7. ¿Segura? No, no. Yo me pido su fusión. Hombre, no doy ni una con escopeta. Vale. Yo me voy a ir para larga. Ah, te enseñaré aquí un bosteo que no lo hemos hecho todavía. Bomba. Pues voy a esperar el pick del otro. Muy buena, Marid. Muy buena. Ya era hora de matar a alguno. Me cago en la puta que voy a acabar mega super negativa tope. Díselo. ¿Cómo vas? Ya. 1-1-9. Me tienes que hacer un favor, Marid. Tienes que ir corriendo por esa puerta. Girar un poquito a la izquierda. ¿Ves que hay un árbol subido ahí arriba? Sigue recto. Corre, 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 corre. Ahí, a la izquierda. Ven. Nada, no da tiempo. No sé a lo que te refieres, tío. ¡Hostia! No me gusta este pavo, ¿eh? Bájala, mira. Bueno. O sea, ¿tú cuando disparas tan continuo no ves dónde pegan las balas? Eh, no. ¡Hostia! Pues eso, eso, eso puede, puede, ¿eh? Me, me, me he comprado de todo. Vale, tienes que ir recto y a la escalerita de la izquierda. ¿Dónde estaba yo? No, hombre, no. Que ya no da tiempo, Mari, que me vas a apostar aquí. Ah, ya no. Corre, corre. Ven. Nada, nada, ya nada. Tenemos que hacerla, ¿eh? Obligado. Oye, pero ¿por qué este disparo directo donde estoy? Yo creo que se ha cargado ese pavo, ¿eh? Buena, Mari. Tengo bomba. Buena. Buena. Llego a por el arca. Por favor, dime que sí. ¡Ah! Vale, a la escalera rápido, ¿vale? Que me vas a apostear ahí. Sígueme. No sé qué escalera dices, tío. Ven, corre. Joder, la escalerita que hay aquí a la izquierda. Vienes rápido aquí. Y te agachas ahí. Corre. ¡Adiós! ¿Pero dónde vas? No, ahí, no. No es aquí. No, no es ahí, Mari. Y yo, tío, de verdad, o sea, esta cosa no me la digas. Vale, vale, vale. Aquí, ahí, en esa escalera, Mari. Y me puedo subir allá arriba. Vale, vale. Estoy jodido. Nada, está perdida, tú. ¡Joder! Vale. Por favor. La escera y por fin me has enseñado qué escaleras son, ¿vale? Las únicas que hay en todo el mapa. Ni de coña. Sí. Bueno, hay dos más. En salto hay... Corre, corre, corre. Escaleras. Sube las escaleras y te agachas. Pegada a la pared de ahí. Corre. Vale, ya está, te puedes ir. Otra vez por la espalda. Ay, lo que le he fallado, mi madre. Voy a uno de vida. Vale, vale, tú no piques de momento. Le he puesto un poco fino, no mucho. Ha saltado, ha saltado. La espalda, la espalda, Mari. Vale, buena. Enz, Enz, Uter, Uter, Tren. Uter, Uter, Tren. ¿Sabéis qué? Tengo que bajarle un montón la potencia al juego para que podáis ver bien la cam. Es lamentable. Vale, esta hay que jugarla bien, ¿eh? Es la de ganar, Mari. ¡Oh, que me dan el rango si ganamos esta! Ya, es verdad. Vale, ese fuego no te lo esperabas, supongo que. Esa piña tampoco. Y ese one tap tampoco. ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Grande, Mari! 2-11. Bueno, a ver. Mira, mira el otro equipo. Es lo mismo que nosotros. Una smurf y una cuenta main. Que eres tú. Vale, pues he quedado. El otro, tío. ¡Ojo rango! ¡Acá la unir! ¡El mismo que tú! ¡No me digas! No me lo puedo creer. Ya, ya ves tú. ¡Colega, choca! Te has pasado de darle para arriba. O sea, de hecho, no le ha dado ni en la parte de arriba de la casa. Bien. ¿Dónde estabas apuntando realmente? ¿Por aquí más o menos? Sí, estaba bajándola. Segunda partida. Venimos de probar el recoil de la arma. Mari creo que ha entendido ahora ya 100% porque la ha puesto enfrente a una pared. Ha disparado a la pared. Las balas se iban a cuenca. Y ha dicho, tío, hay que bajarle un montón y encima se van para los lados. En esta partida va a ser la primera vez que haya entendido lo que es el recoil. Bien, porque yo sabía que tú sabías o conocías que tenías que bajar la mira. Pero no hasta ese extremo, ¿verdad? No lo ha... No, no. Y aparte que no lo hago. O sea... Tío, yo vengo de Call of Duty y yo si pegaba con un arma, pues siempre pegaba en el mismo sitio. ¿Sabes lo que te digo? Claro, la bala iba a la mira. Ya está. Entonces esto es más complicado de hacerlo. Hombre, yo cuando me metí... Se va muchísimo, tío. Porque... Hombre, si tú disparas con un Naka y es la primera vez que disparas y disparas 30 balas seguidas, yo creo que acabas tirando en el suelo apuntando al cielo. Sí, la segunda va al cielo. Vamos, mapita de Naka, hermanos. El favorito de la Tita Mary. En este sí que le vamos a dejar que ella tranquilamente vaya ahí a su antojo. Hijo logorio. Espero que no sean muy buenos, ¿eh? Por favor. Oh, Dios. Escúchame, el Pikachu pegao a unas hostias. Este tío lleva hacks, ¿eh? Creo que va cargado. O es demasiado bueno o creo que va cargado. Me ha visto muy raro mandar una mocha en la cabeza subiendo una escalera a él, ¿eh? A mí me ha dado doble mocha y después la tuya, por eso te lo digo. O sea, a mí que me mate... Es muy raro. Me la pela. Pero que mate así. Vamos a verlo. Estoy muy rayado, ¿eh? Eh, no, no. Va cargado, va cargado, va cargado, ¿eh? Va cargadísimo, ¿eh? Nada, nada. Este tío va muy cargado, ¿eh? A ver, a ver. No, no. Que la que me acaba de pegar. Puto, flipas. A mí, no sé cómo me ha visto. Pero flipas, ¿eh? No, no. Que me está pegando a través. Que va cargado. A mí también. Oye, de verdad. Que tenemos el Prime. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Hala! Que va cargado. Que a mí antes me estaba disparando. Yo estaba aquí, justo encima de este suelo. Y me estaba disparando a través. Desde abajo. Y me estaba dando. Cago en todo, tío. Me voy a quedar aquí. Quédate aquí. Para que nos mate a través, por lo menos. Que sea súper cantoso. ¿Cómo saben que estamos aquí? Nada, que va cargado. Sin más, o sea, va cargado. Ya, chaval. Eh, píllate. Arma pesada. Una negue. Cuando los oigas te pones a disparar una puerta. Va cargado. Lo ha matado. El compañero lo ha matado. Porque sabe que va cargado. ¿Lo has visto? Bueno. Que van los dos cargados. Que van los dos cargados. Or not. Que van los dos cargados. Que no me lo puedo creer. Hola. Pero porque mierda nos mete contra esta gente. Estoy flipando, chaval. Que van cargados. Que me han metido dos con Bison. Mira, mira. Se van disparando entre ellos. Mira, Pikachu. Lo han echado. Me da igual. Da igual. Vamos a perder. Vaya ratonazo. A ver, ¿cómo sabes que estoy aquí? Mira, 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 mira. ¿Lo has visto? Sí. Que van cargados, tío. Mari, ¿qué tal las sensaciones en la primera partida de dos contra dos con hackers? Sí, sí. Es la primera vez que juego esto, tío. Bueno, jugaste cinco contra cinco contra un hacker. Exactamente. ¿Te acuerdas, no? Es una locura. Para que compro, ¿sabes? Ala, qué puta mierda. Mira, mira, mira. Bueno. Eh, reportalo, eh. Dale a denunciar. Hostia, como luego me lo encuentro en el Overwatch. ¿Esto cómo es? Bueno, te lo has volado. Sí. Bien, ahora queda el otro. Nada, hay que cubrirse, eh. Es un bot. No, no, pero lo pilla él. Hostia, qué directo, chavales. Que es imposible. Oye, chico. O sea, qué impotencia, tío. Madre mía de mi vida. Se está apuntando. No, sale. Bueno, adiós, marinas. A ver, las tres primeras balas no se mueven, eh. Las tres primeras puedes apuntar donde esté el tío. Luego ya sé que la tienes que bajar. Sal disparando. Si no, te la va a pegar. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Que estás matando un hacker. Hola, que yo no puedo, tío. Dame una BB, porfa. Corre, tíralo, tíralo. Ay. Vale. Voy a intentar pillar el pick de medio. Si no lleva a AK me lo puedo hacer. Si lleva a AK... A tomar por culo otra vez. Por cerdo. Hostia, a la que le he metido. Está aquí abajo. Ay, que me está disparando otra vez. Me cago en su puta madre. Es que no se puede hacer nada. Nada, nada. No puedes. Te está disparando otra vez, chaval. Estoy flipando, tío. Estoy flipando, tío. Nada. Ronda de vivas, ¿qué hacemos? Claro, eso. Da igual. Da igual que te compres chaleco, que no. O sea, va a ir headshot seguro. Joder. Yo que quería aprender a... O sea, ahora que venía yo dispuesta, tío. A la puta. Es el bot. No, hombre, no. Joder, qué timing, tío. Increíble, ¿eh? Qué rabia, tío. Es rabia, tío. Pikachu TRX. A ver, me voy a meter un momento en su perfil. Te pago a apagar el Prime. Chavales, apaga el Prime. Que Mari y yo tenemos el Prime. El puto turco este. Un bloqueo, un juego registrado. Detalles. Bloqueo por el desarrollador del juego. Ya le han bloqueado un juego. Mari, prepárate que viene, ¿eh? Ponte tú en ese lado, dentro. No, no. Dentro de la puerta. Ahí, mirándome a mí. Y cuando cruce... ¡Sal! Hostia. Era el otro. ¡Vamos! Dos rondas que no hemos metido a un hacker. Qué lamentable, tío. Te imaginas. Bueno, Mari. ¿A ir a que la ganamos? Impresible. Escúchame, llevo el arma de Pikachu. Llevo hacks. Ya ves, eso va a ser la cabeza. Es quedadísima ahora mismo. ¿Llevas piña? Oye, vamos a hacerlo de antes, tú. Un rato. ¿Llevas piña? Cómprate una piña. Vale. Y cárgala ahí a punto de B. Una. Dos. ¿Viene nadie? Aguanta. ¡Y tres! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Espera, espera, que va. Es Lili. ¡Que viene fuego! Qué hijo de puta, tío. Hostia, que lo estamos matando, macho. ¡Qué pringao! Meto flash. Cuidado. Ay, mi madre. No veo nada. Está, está, nada, nada. Se ha acabado. Está en la escalera. Sal disparando a la escalera. ¡Fuachar! ¡Quiebra well played! Bueno, pues nada. O sea, vaya vídeo más completo, de verdad. Nos dan rango. Te enseño el recoil. Y nos toca contra un hacker al que hemos matado varias veces. Me parto la polla, tío. Has matado a cinco hackers, Mari. Que, escúchame, que no sabes lo que has hecho. O sea, pero a ti que te pasa en la cabeza. ¿Juegas contra gente normal, te revientan, llegas a un hacker y le plantas cara? O sea, tú, cojones. Ahí encima la mesa, tío. Tengo un par de huevos. Yo no tengo varios, tengo polla. O un par de varios que es gordos, ¿vale? Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado en un nuevo vídeo. Recordar apoyarlo a muerte. Y que nada, nos veremos en próximos vídeos. Ya sabéis que tenéis contenido de todo de Counter-Strike. Pero si queréis esto en especial, de vez en cuando. Porque también tengo los dos contratos con Irra y un montón de cosas más. Apoyarlo muchísimo. Y que nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Chao!